Música Muy buenas amigos de YouTube Que tal, aquí Raúl SGM7Gamer Comentando en un nuevo gameplay de Gera 5 Online Y sean bienvenidos amigos al tercer capitulo de la serie de las misiones de la IAA Y a la operación rastro tecnológico de la gente ULP Y estoy aquí con mi socio y mi gran amigo el maestro Serif Marcos Que tal Marcos compañero Pues muy bien agente Raúl, listo para hacer misiones Bueno amigos, nuevo capitulo que os traigo de esta nueva serie Lo primero que muchísimas gracias porque en el segundo capitulo Ni mas ni menos que lo revetamos a 6 likes Solamente faltaban 4 likes mas si hubiésemos llegado los 10 likes Y antes de comenzar a grabar amigos el tercer capitulo Tengo una buenísima noticia amigos Y es que estáis teniendo el tercer capitulo Y es gracias amigos a que me he pillado Hoy, sábado 22 de Octubre La suscripción de Playstation Plus Si amigos, me he pillado ya el Playstation Plus Si tengo pues 12 meses y casi un año Así que, y ojita amigos porque lo voy a aprovechar Desde hoy sábado 22 de Octubre Y hasta el año que viene Que es cuando se me acaba la suscripción Que es para el sábado 20 Para el sábado, para el día 22 de Octubre Del año 2023 Así que, bueno amigos Vamos a comenzar ya el tercer capitulo Tercera misión que se viene Y es Extracción Ya sabéis amigos que la anterior misión que hicimos Fue la de, bueno la segunda y anterior misión Fue contra inteligencia En el cual pues tuvimos que ir Tuvimos que hackear en este caso los drones Y después tuvimos que ir a un moter Que luego pues fue una trampa En el cual pues no se ni como salió un gas durmiente En el cual nos hizo tirar En el cual nos hizo un gas lacrimógeno En este caso en el cual nos hizo caer al suelo Totalmente caer y consciente Lo que hizo fue que caímos al suelo totalmente Bueno que caímos al suelo y conscientes Así que y en este caso nos despertamos Y estábamos en una especie de furgoneta Yo en este caso estaba detrás de la furgoneta Así que y en el cual tenía que desactivar una bomba En el cual esa misión pues nos cambiamos los roles Como ya hice esta misión con el agente El maestro Seri Marcos en este caso Y yo creo que en este caso lo que hice fue llevar la furgoneta Y el agente del maestro Seri Marcos se dedicó a desactivar la bomba Lo hicimos perfectamente en mazo de pie Llevamos la furgoneta al punto de entrega y ya está Bueno amigos hoy se viene la tercera misión Y es ULP extracción agente ULP Agente esta es tu siguiente misión Han descubierto la identidad de un agente de inteligencia encubierta Tendrás que encontrarla y extraerla Lleva información crucial para el éxito de esta investigación Cojonudo Vale vamos a hacerla en normal como siempre Y espérate que te tengo que invitarte Marcos Todo de la sesión actual Y vamos a ver ahora te invito vale Si esto se me carga claro Que creo que no Voy a invitar a todo de la sesión actual y ya está Bueno pues métete ya Por cierto amigos nivel 178 en el GTA V ya Así que casi rozando ya el nivel 180 Y recordad amigos que mañana domingo 23 de octubre Vais a tener amigos el cuarto capítulo de la serie De las misiones de la IAA Y de la operación rastro tecnológico de la gente ULP Y vamos a comenzar a jugar ya chicos Vale pues ya sabemos como es esto Así que vamos a ver que tal lo hacemos Por cierto amigos en los próximos capítulos ya veréis Un nuevo vehículo que no voy a decir cual va a ser Pero ya lo veréis Nos cogemos la indumentaria de agente Que va a ser en este caso de la serie Así que vamos a comenzar ya Y a ver donde vamos Y a ver donde vamos Porque vamos Ok salimos Y obviamente Vean el garaje de la gente Johnson Yo voy a ver chicos en mi toreador Encima está al lado Encima el garaje está al lado Cojonudo Vale Pues nada el garaje lo tenemos Al lado Al lado de la agencia Al lado de la agencia Bueno al lado de De lo de la Lo de la Al lado de la Sede de la IAA Perfecto Vale Vamos a ver Pues estamos Llegamos ya aquí al garaje De la gente Johnson Entra en el garaje de la gente Johnson Vale de todos modos ya hemos entrado ya Abrimos la puerta del garaje Y ojito a lo que se puede venir ahora eh Como se venga algo tocho me parto Ah no es un garaje normal Registra el garaje en busca de pistas Busca pistas en el garaje de la gente Johnson Que lleven a su paradero Eh aquí hay algo eh Aquí hay algo y por aquí hay una pista Abre la carta Abre la carpeta Encima pone IAA Así que cuidado Vale Si puedes llevar estos A lo mejor no cogemos No mejor No se si Ah no que quieras Si tienes que llevarte esto Da igual Vamos a ver aquí Aquí no hay nada Eh aquí hay otra pista Vamos a ver aquí Abremos esto Eh pues No creo que no Nada Nada Vale pues Tiene que A ver Espera 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 Aquí hay algo no Si si Otra carta Bueno documentos más bien A ver vamos a ver Tenemos más documentos Si buscamos algo Que nos lleve hasta la pista Perfecto Vamos a ver aquí En esta caja Vale Me pone que Espera que ir a una roda Compartatil El portatil Ojo se viene el portatil Vale yo creo que tiene que haber Tiene que haber pistas Aquí en el portatil Si está apagado el portatil No está apagado Está apagado el portatil Si imposible está apagado Y en el coche Y en los coches Por cierto Y este Y este coche Bueno y esta Y esta caja Ah espera 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 un momento Espera 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 Voy a ver esto yo Voy a ver A ver si Uff Va a ver complicado Buscar Buscar pistas Aquí No nada Nada Está todo vacío Ah estaba preparando Un viaje de cualquier tipo Ok Ojo Elijo uno de los vehículos De la gente Para comprar Las ubicaciones Vale Voy a subir A esta Al carisca Macho Como sea este Como voy a hacer Hasta la primera Bueno Creo que lo he encontrado Creo que lo he encontrado A la primera Encima Vale En el coche Que yo he montado Yo creo Pues espérate Yo creo que Que ir en este coche No se yo Pero Busca en las últimas Ubicaciones del GPS Vale Me voy a ir En el toreador Vale Por si acaso Yo me voy a ir En el toreador Vale Nos dispersamos Si 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 Nos dispersamos Si ¿Dónde voy? Voy por ahí Tú vete a una Vale Yo voy por ejemplo A otra ubicación Vale A ver Voy a ir A coger el mapa En este caso Buena suerte Agente Raúl Vale Voy a ir primero Aquí Donde el casino Vale Voy a ir aquí Voy a la primera ubicación Que donde el casino Así que me pide el casino Además Vale Que tenga suerte Agente Raúl Y tú también Que tenga suerte Agente Marcos Bueno agente maestro Ser y Marcos Más bien Bueno Llámame lo que quieras Y tú también Llámame lo que quieras Vale Ok Pues nada Vamos a ver Vamos a ver La primera ubicación Que en este caso Va a ser Pues la de Vamos a ir aquí Al casino Si vemos que hay algo Aquí en esta ubicación No creo No hay nada Vale Se venía a venir Vale Vale Agente Johnson No está aquí Prueba en otra ubicación Diferente Yo creo que tiene que estar Por Espérate Un momento Vamos a ver Habirnos un momento El mapa Vale Una de dos Tiene que estar aquí O tiene que estar Al otro lado Vale Yo voy a ir aquí Como esté aquí El agente Johnson Me parto Ni te lo crees Ni tú A lo mejor puede estar ¿Quién sabe? A lo mejor puede estar Ahí el agente Johnson Vale Cuidado Perfecto Vamos viendo Un momento Vale Además son tres Son tres kilómetros Así que yo Con el toreador Me lo voy a hacer En un tiempo récord Como ya sabéis Que el toreador Amigos Tiene un turbo Totalmente Tiene un turbo Equipado Así que Con esto Se llega más rápido Todavía Aunque sé Que el toreador Tiene una aceleración Que no veas Y nada Por cierto No dije Hay una canción Que tiene que ver Con la palabra Toreador Y creo que es una frase Que dijo Martin Prince Que dijo Martin Prince En los Simpsons Y en la siguiente Ya no me queda agua en el plato Toreador Cara de melocotón Pues así es la canción Está bastante bien Y ojito Porque esta frase Recuerda muchísimo al toreador Así que por ejemplo De ahí Sale una canción Toreador Cara de melocotón Y la verdad Y la verdad que la canción Es muy pegadiza la canción Así que una vez Que lo escuches Se te va a pegar Así que Vale Yo creo que Marco Como no te vengas Donde estoy yo Me vas a servir Yo de aquí Pues como haya aquí gente Y tenga que matar Estoy muerto Vale Recordad amigos Que nos lo jugamos Con una vida más serpelle Como siempre En todas las misiones Una vida más serpelle Eh 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 Ya sé Ya sé dónde está Ya sé dónde está ¿Dónde? Está Creo que está aquí Vale, 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 vale Vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ya voy, ya voy Están tiroteando encima Espérate Que hay uno que tengo aquí En el punto de la mira Voy a pegar A ver si puedo pegar Un tiro de aquí Vale, uno fuera Uno fuera con el franco, eh Fuera uno con el franco tirador ¿Dónde estoy yo? Denle control a la gente Vale Está aquí la gente Adiós Si no me atropelláis Atropelláis Colegas Perfecto Vale, sí, sí Está aquí Está aquí Está aquí la gente Busca a la gente Johnson en la zona Vale, estará aquí Cuidado que hay gente Está además la policía, eh Vale Va a ser complicado Porque está además aquí La policía y todo, eh Marco, necesito que me ayudes Porque voy a morir En cualquier momento Voy a morir En cualquier momento Si no me ayudas Sí, sí Es lo que intento, Raúl Vale, ya he muerto Pues nada, amigos Primera muerte Es lo que intento Es que ese camino A Mario me ha mandado A todo por saco Cuidado que como muera Me parto Tenías que venir Pero ya, eh Sí, enseguida Pero enseguida es ya, eh Que encima ya he muerto, ya Si tú hubieras venido Pues en este caso Bueno, me estoy cargando Ya todos, ya, eh Por cierto Nivel 179 ya, eh Vale, me acabo de machacarme A todos ya A todos los policías Están fuera, eh Estoy llegando Vale, no sé si eso Lo salvo Es una banda, eh Sé que es una banda Así que cuidado esto A las bandas Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, tío Y encima estoy muerto Marcos, te pasa por tardar, macho ¿Y tú, y tú? ¿Yo qué he hecho? No Macho, te lo he dicho Digo, venga Tienes que venir Pero ya ¿Me suicidio? Hombre, si te suicidas Madre mía Nada, amigos Dos muertes Y nada Primera Y nada Pues chicos Primera de fin Nada más comenzar Bueno, dos muertos Dos muertes Que haya tenido A ver, Raúl Tú me has dicho Que dispensemos Ya, pero dispensemos Quiere decir Que este Pero Si necesito ayuda ¿Qué? Claro Es verdad En eso ¿O no? Sí Pues que yo no he podido Contra todo Digo, claro Digo Si no me ayudas Digo, claro Eso lo intento, Raúl Pero que no pensaba Que era el camino Pero si Bueno, además Vamos a reparecer Justo a la del punto Así que eso no va a venir bien Vale Vamos a por todo Desde aquí Vale Es aquí al lado ¿Vale? Así que vamos a por Bueno, la segunda Para la vencida Vale, ya voy Venga, suba a tu alrededor Venga, va La segunda Para la vencida Me saco Pues sacas Los misiles ¿Vale? Si veo que tal Me saco Los misiles Si, si Sacas Pero ha sido Matar a una gente Y ya está Pero Para cargar Si, para cargar Esos misiles Mejor para cargar Jugger Aquí creo que no había Ningún jugger aquí Vale Son de la Ostras Que me reviento Que me reviento Que me reviento Es mejor Que nos bajemos Raúl Es mejor Vale Vale, nos bajamos Pero ya, eh Acaque Postdata Eh Cúbrete Vale, voy a ponerme Pues a gasoblindaje Que si no Estoy muerto Vale, una fuera Son muchos, eh Cuidado esto, eh Son muchos Oye Acabe de ver Una feca Por ahí Un poli Fuera Otro fuera No tengo ni idea Tengo policías De Es que vienen Por detrás La poli, tío Mira encima Mira encima En plan rata Por ahí Por detrás Otro fuera Vale, te cubro Te cubro las espaldas Es que No sé ni cómo Pero No sé ni cómo De dónde está apareciendo La poli Es lo que yo Me estoy explicando Cuidado Cuidado Hay que buscar A la gente Y sacar Hay que buscar A la gente Y sacar Y sacar Nada de aquí Ya, eh Y ya Todo Partido Me cago en la Traqui Traqui Me cargo yo Vale, tiene que estar Por aquí La gente Vale Vale, eso es lo que sería Lo de los aviones Bueno, de ese desguazo Los aviones Más bien Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Vale, cuidado 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 Vale Me los cargo yo Me los cargo yo Mientras yo busco a la gente ¿Vale? Vale Me están dando No sé ni cómo Me están dando No sé ni cómo Fueron la gente Es que no sé No sé ni dónde Están dando Macho Eso Eso no son Los guardias del rubio Parece los guardias del rubio Encima, eh Es que parece Los guardias del rubio Qué raro Parece los guardias del rubio Encima, eh Joder, macho Estoy muerto, tío Busca a la gente Yo no Vale Da un momento Da un momento Me curo Me curo rápidamente Raúl ¿Sabes que cuando Cuando eliges un arma Te va a salir un inventario Que te va a curar? Sí Pues ahí lo tienes Pero es lo que me estoy preguntando ¿Cómo puede aparecer aquí la poli, macho? Y los enemigos No sé ni cómo aparecen, eh Tiene que estar aquí A ver Si esta es la zona ¿Vale? En este caso Tiene que estar aquí El agente Johnson Pero es que No me acuerdo En qué sitio estaba Lo voy a buscar Mientras Ya pensé que Tengo cuidado por aquí Como vengan Están muertos Hostia, 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 hostias Hostias, 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 hostias Estoy en peligro Estoy en peligro aquí, eh Estoy en el punto Estoy muertísimo aquí De esta zona Vale, la mierda Vale, perfecto Vale, cuida aquí, eh Cuida aquí Tiene que estar aquí, macho Tiene que estar justo aquí Tiene que estar aquí La gente Es que se cieba Están pegando tiros Una de dos O la gente Tiene que estar aquí O tiene que estar aquí ¡Eh! ¡Que le he encontrado a la gente! Me acabo de encontrar a la gente No me puedo creer Le he encontrado Le he encontrado No sé ni cómo, macho Buena Sí, pero otra cosa Que van a ir a polia por nosotros Pero ya Sí, tranqui Tengo muchas días para matar Tengo días para matar, Raúl Tengo días Dios No No Vamos, corre A ver si A ver si Vale, lleva a la gente Yo solo la sé de la IA Vale, lo tenemos ya Cuidado, vale Vienen la poli, eh Vienen la poli Marco, sabes que me puedo ir directamente En el este, ¿no? Vamos a ver el toreador ¡Corre, que se va a explotar! ¡Corre, que se va a explotar el toreador! Hostia, hostia, jota poli ¡No! ¿Qué dices? Ha muerto Pues sí, ha muerto, sí No, tío, otra vez no Encima ya tenía la gente, tío ¿Qué hacemos, Raúl? Ha muerto Bueno, encima la gente Encima la gente muere Tranquila No sé si habrá Vale Tranquila Con paciencia Pues como no solicite el Naisar macho para esto Pero la da a reiniciar, ¿no? Sí, sí, la da a reiniciar Vale, ok, ok Vale, segunda F Va a ser complicado esta misión Porque vamos, a ver Ya tenemos a la gente Vale, porque nos mandan Vale, porque nos mandan más atrás No Espérate, espérate Que tenemos a la gente Espérate que tenemos a la gente Espera, deja que la rejate yo Encima tenemos a la gente No me puedo creer Vale, viene la poli Viene la poli Vale, eso se debería venir Vale, justo tenemos a la gente No me puedo creer Tenemos a la gente Sube, agente Johnson Corre ¿Pero qué? Pero cómo Tiene una potra que no veas, ¿eh? ¿Has tenido una potra? No, va bien potra Se dice pot Hemos tenido potra Esto es la hija No, no, no Que no se ni No, hemos tenido suerte Que yo creo que habrá sido Porque tenemos el punto Porque a lo mejor Hemos tenido a lo mejor Un checkpoint ahí Y habrá dicho Pues bueno Pues le vamos a darle ahí La oportunidad De que entregue a la gente A la gente Johnson Ya está Bueno, de que De que lleve a la gente Johnson A la sede de la ya La gente Johnson es una esposa de De el De el vago ¿De quién? De la gente De la gente Johnson De la esposa No tengo ni idea No soy soy No tengo ni idea Vale amigos Tenemos que llevar a la gente Johnson A la sede de la ya Pero cuidado Porque tenemos también a la poli Tocándole la nariz Así que cuidado Lanzamos algún misil Perfecto Cuidado 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 Por aquí No voy a lanzar misiles Como lanzo un misil Estoy muerto Encima no quiero Vale Tengo que ir a la poli Encima Vale Plan B No vamos al túnel Del metro No vamos al túnel Pero ya Vale Uno fuera Vale Cuidado por aquí Uy 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 Utilizamos Utilizamos El turbo Fuera uno Vale 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 Nos empezamos a librar Vale Nos empezamos a librar De la poli Ya No cantemos victoria Que Que aún no Pero bueno Bueno Hostia Cuidado Cuidado Hostia Hay un corte ahí No Vale Vale Bueno Malo suerte Para los dos Encima Vale Tranquil Que no vas a librar De la Confía Y encima Que loco Nos habéis Hasta un helicóptero De la poli Vale Y por aquí No Vale Ok Vale A ver Como nos libramos De la poli Vale Vamos a librarla Vale Estoy pendiente De todo Si viene la policía Por aquí Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Perfecto Viene un puto helicóptero Encima Macha atrás Macha atrás Dale Dale por su eco Vete De donde Estás Te Le has esquivado De potra De potra Lo has esquivado Si De De pura De pura De pura Chiripa De pura Chiripa Cuidado con ese coche Vale Ya está Espera que el agente Johnson Te dé instrucciones ¿Qué instrucciones Me tiene que dar el agente Johnson? Para 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 A ver si A ver si Pues nada Está mareada el agente Johnson Chicos Está Un poco Está indispuesta Así que nada Tenemos que llevar al hospital Si o si Ojo Tomas Un saltito Bueno La primera Perfecto Acaba de decir What the fuck El agente Johnson Perfecto Acaba de decir Un what the fuck Así que No se ha creído El salto Pero lo acaba de decir Ahora mismo Madre mía Como está el toreador Madre mía Está lleno de polvo Muy bien Te deberías lavar También Si Lo tendría que lavar el toreador Ya Con que le metan el agua Me vale Vale amigos Entregamos al agente Johnson Al hospital Y encima El más cercano De la Sede de la IAA Y nada La misión superada Chicos ¿Vos sabe cuánto dinero Nos llevamos? 22.000 Vale No está nada mal el dinero Y esa sería El agente Johnson Vale La estáis viendo La habéis visto En este caso No sé si es una No sé quién es En este caso El agente Johnson Pero El personaje No sé quién es Pero sé que lleva Un sombrero Como de sheriff En este caso Bueno de vaquera Así que yo creo Que es un agente De la Un agente No sé si es un agente En este caso Un camuflaje de disfraz Sí Un agente camuflada Un maestro Un agente camuflada Un agente camuflada Es Un agente paisano En este caso Bueno Tercera misión Completada Vamos a ver Si reaparecemos Y ahí estamos Reaparecemos Encima En la entrada Del hospital Vale Y encima Está lloviendo Encima lloviendo Cómo no Cómo no Vale Nos subimos A nuestro Toreador Cara de Melocoton Y encima Se me buguea La Encima se Ya empezamos Con el bug De las Empezamos con el bug De las ventanillas Cómo no La parte de abajo Vale Pero La parte Pero Pero la parte De arriba No Vale Nos dirigimos A la sede De la IAA Y espérate Porque tengo Me llama Agente OLP Se supone Que Ya Ya tiene pistas De una cosa Sobre la investigación Y tal Y nada Pues Ya hemos llegado Aquí a la sede De la A la sede De la IAA Vale Y ya por aquí Pues vamos a ver Cuál es La Cuarta misión Que tenemos que hacer Ya en este caso Y se viene Incautación Vale amigos Recordad Mañana domingo 23 de octubre Vais a tener Amigos El cuarto Capítulo Bueno Más bien Si no No me acuerdo El tercer Capítulo No Más bien El cuarto Capítulo Si es malo Estoy diciéndolo Vale Si Mañana Recordad Que mañana Domingo 23 de octubre Vais a tener Amigos El cuarto Capítulo De la Serie De las Misiones De la IAA En el cual Amigos Saremos La cuarta Misión El cuarto Capítulo Con la Cuarta Misión Que es Incautación Así que Y bueno Pues yo creo Que me voy Ya por aquí En este caso Voy a ponerme Justo aquí De las escaleras Mientras que El personaje No se me Bugue En este caso No tenga Problemas Con el mando Que voy a ver si Le pongo bien En este caso Y voy a centrarle Ahí un poquito Aquí a las escaleras A ver A ver Personaje Me pasé Si Me pasé Vale De un momento En este caso ¿Cuántas muertes Hemos tenido? ¿Dos muertes Los dos? Era tres Bueno Tres muertes En este caso ¿No? Si Bueno Me pongo por aquí Ya en este caso Voy a centrar así Un poco el personaje Ahí Ahora sí Bueno amigos Pues vamos a dar Por finalizado El tercer capítulo De la serie De las misiones De la IAA Que espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos amigos Que hoy hemos hecho La tercera misión Que es Extracción En el cual teníamos Que hemos tenido Que registrar El garaje De la gente Johnson En busca de pistas En este caso Hemos buscado Pistas En este caso Y una de las pistas Se encontraba En uno de los coches En el cual Las pistas Creo que la he encontrado yo En un canisca macho En este caso Y en el cual Había No sé si Unas cuantas ubicaciones Y en el cual La segunda ubicación Que he ido Ya justo Es donde se encontraba La gente Johnson En el cual He ido yo solo En este caso Pero bueno He tenido como mínimo Dos muertes Dos muertes seguidas En este caso Ya en el segundo Intento ya Hemos reaparecido Muy cerca Así que Hemos encontrado Lo bueno Que hemos encontrado A la gente Johnson Pero otra vez Nos han matado Justo cuando Bueno Que nos hemos muerto Y aparte La gente Johnson También había Muerto Así que Y nada Y el tercer intento Ya ha sido Y a la tercera Va la vencida En este caso La tercera Ha sido la vencida En el cual ya Hemos reaparecido Y hemos llevado A la gente Johnson A la sede De la IAA Pero Ha habido Un cambio De plan Y se supone Que nos hemos Tenido que librar De la poli Nos hemos librado Y ha habido Un momento Que la gente Johnson Nos ha dado instrucciones Y nos ha dicho Que se sentía Un poco mareada En este caso Por lo que No le hemos Podido llevarla A la sede De la IAA Pero Hemos tenido Que dejarla En un hospital Así que Y nada Y nada Nos hemos venido Aquí Hemos finalizado La misión Nos hemos venido Aquí a la sede De la IAA En este caso Hemos tenido Un llamado De la gente WLP Diciéndonos Cuál es la siguiente Misión Que en este caso La cuarta Misión Va a ser Incautación ¿Vale? Así que Recordadlo Para mañana Domingo 23 de octubre Que va a ser Esa La cuarta Misión Y nada Amigos Y doy las gracias A mi socio A mi socio Y mi gran amigo El maestro Serio Marcos Para acompañarme Una vez más Marcos Aprovecha A decir algo Pues Muchísimas gracias Por acompañar Una vez más Con Raúl Y nos vemos A la próxima O GTA 5 Online O Red Edition 2 Online Y nada Amigos Y desde el canal De Raúl SGM7 De Gm De crack Nos despedimos Y mañana Domingo 23 de octubre Vais a tener Amigos El cuarto Capítulo De la serie De las misiones De la IAA Y de la operación Rastro Tecnológico De la gente ULP En el cual Amigos Haremos La cuarta Misión Que es Incautación Y si puedo Pues lo haré Acompañado De mis socios Y amigos Alberto Renegade Y bueno Si que Bueno Lo haré Acompañado De mis socios Y amigos El maestro El maestro Seris Marcos Si quiere Pues también Estará Con nosotros Alberto Renegade Bueno Para que lo tengáis En cuenta Nuestro socio Y gran amigo Spider Giri No va a poder Jugar Hasta Noviembre ¿Vale? No Porque No va a poder Jugar Hasta el mes De noviembre Porque no tiene Se le ha acabado El Se le ha acabado El Playstation Plus Por lo que le mando Solo desde aquí Pero David Ya te digo yo Que ya estarás En los próximos En los próximos Vídeos del canal En este caso Y en la próxima serie Del Gera 5 Line Que ya le tendréis Para más adelante Y amigos Y adiós Adiós Adiós